Bueno gente, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos de vuelta a Dragon Quest Tag Y hoy tenemos noticias, ya que mañana va a salir este banner que estáis viendo en pantalla Y como veis nos trae a dos nuevos personajes para la global Se supone que en la japonesa este banner salió el día 10 de febrero Se supone también que en la parte 2 del evento de Dragon Quest 1 También creo que meterán eventos de historia, supongo que traerán algún tipo de contenido Y nos traerán este banner, ¿vale? Este banner nos trae dos personajes nuevos El primero, el dragón de rango S, Drift Dragon Y el segundo de rango A, Night Abhorrent Espero pronunciarlo bien, pero bueno Yo recomiendo no tirar a este banner, ¿vale? Porque de aquí una semana se va a venir Dragon Lord forma Dragon Y ese personaje está top tier De hecho está en el top 6 de los mejores personajes en la japonesa Ahora vamos a ir a la wiki a ver si encontramos este personaje en la top tier Y vais a ver que no Bien, pues ya estamos aquí en la top tier, en la wiki japonesa Y como vamos a ver no va a aparecer este personaje Tenemos en primer lugar a Stark, Zoma, Despisaro, Santalitz, Flora Y este es el personaje del que os estoy hablando Que de aquí una semana van a meter en el juego, ¿vale? Es Ryu, forma dragón Y como ya lo veis lo están colocando muy alto en la posición 6 Entonces lo más conveniente sería ahorrar para ese banner Y no malgastar piedras en este Ya que se supone que el personaje no es tan bueno Y no aparece en ninguna top tier list No aparece, no aparece, sigue sin aparecer La cual cosa no es un muy buen personaje, ¿vale? Aparece antes incluso el Peacock El dragón reptil No, no, hay muchos personajes antes que este Que el que viene mañana Por lo tanto no os recomiendo tirar Si queréis vamos a ir a ver en equipos Porque en equipos sí que los he visto como líder de algún equipo Pero como veréis el personaje no es muy muy bueno Y del personaje que acompaña en el banner Que es de categoría A No voy a hablar Porque tampoco aparece en la top tier De personajes con categoría A Por lo tanto pueden pasar desapercibidos Y no son muy buenos Vamos a estar mirando aquí Si hay algún equipo que lleve a este dragón Y como veis nos encontramos el primero No está como líder Está en el equipo de dragones Como veis llevan al grid dragon de líder Y bueno, se utiliza en este equipo, ¿vale? Vamos a estar mirando más equipos Creo que hay dos equipos más que lo utilizan Y lo utilizan como líder Bien, aquí tenemos otro equipo Donde se utiliza el dragón como líder Como veis hay personajes que ni siquiera han salido en la global Y van a tardar en salir Pues bien, vamos a clicar al personaje Y vamos a ver qué habilidades tiene Bueno, pues vamos a mirar las habilidades que tiene el personaje Y aquí el personaje se llama Darth Dragon Diría que en la global se llamará Dread Dragon No estoy muy seguro Pero bueno, es de la categoría de los dragones, ¿vale? Rareza S Y aquí la puntuación que le dan como líder es un 8 Puntuación como miembro 8,5 Una puntuación bastante baja He visto aquí 9,5 9,10 Por lo tanto no es que sea muy bueno, ¿vale? Pone habilidad de líder Aumenta el poder de Gila un 10% El poder de Gila es el poder de Sith, ¿vale? Sith con dos Z Y antes hemos visto un equipo que potenciaba eso Que era él el líder Y creo que llevaba a Débora y al Slime, ¿vale? Al King Slime naranja Llevaba eso, supongo que tendrán bastante poder de Sith Y se supone que potencia ese elemento Como vemos alguna de las habilidades Tenemos aliento de Shen Ataque, respiración de Sith Inflige daño respiratorio con atributo Sith A todos los enemigos a distancia, ¿vale? Ocupa tres casillas Este es el rango, línea recta Y elemento Sith Bueno, va a ser todo elemento Sith, ¿eh? Así que nada Corte de 0 ocultamiento De seride de calor intermitente Joder, vaya nombre de habilidad Cuesta 22 puntos de magia Ataque físico de Sith Inflige cuatro aleatorios Con un 55% de daño físico de Sith A los enemigos a distancia Tiene un rango de tres O sea que afecta al que se lo tires Y a los de al lado Y luego por última habilidad Que viene ya con el personaje Se llama Volcano Breath Y tiene el rango, es línea recta Tres casillas Ataque de respiración de Sith Lo están como preguntando Pues me imagino que sí Inflige daño respiratorio Del atributo Sith A todos los enemigos a distancia Este se parece un poco al primero Pero consume 81 de MP Por lo tanto será mucho más potente Recordad que le podemos enseñar Alguna habilidad extra A estos personajes A los héroes no Y bueno, esto ha sido todo Yo no recomendaría tirar a este banner Sobre todo porque el personaje No es tan bueno Y no aparece en las top tier list Entonces El personaje que se va a venir De aquí siete días Es mucho mejor Es top seis En la tier list Y no sé cómo va a funcionar El evento de mañana ¿Vale? No sé si van a meter tickets Me imagino que sí Me imagino que van a meter Un poco más de historia Para conseguir más cristales Ya que muchos de vosotros Me estáis diciendo Que no tenéis forma De conseguir las gemas Entonces me imagino que meterán Más eventos Y más cosas Para conseguir gemas Ya que esto es la parte dos Se supone que tendría que traer Por lo menos Historia ¿Vale? Historia O un poco de Battle Road No lo sé Mañana se verá Y deciros Haremos directo ¿Vale? Haremos directo No sé si mañana O pasado mañana Farmeando este nuevo evento O lo poco que traiga de él Lo estaremos viendo en directo ¿Vale? Así que nada Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta la próxima Chao gente Chao Chao